Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo como podéis ver Hoy estoy muy 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 bien acompañada, estoy con Berta Misis Porque nos ha dado por querer hacer un vídeo de estos que son bastante populares en Youtube De probando dulces o caramelos, chuches, comida Sí, y aquí la señorita pidió esta caja de dulces americanos retro Pues nada, pues venga, a comer Oh my god Oh, este es como el fresco, no me gusta Oh, pedazos A ver, a ver Vale, vale Aquí los números Ah, son como pocos, son unos chuchos Es un lip, no? Esto es una fresa, una cerveza Oh, chinchin Es un helado, mmm Pero este es blanco Esto es una persona Comenta, estos son buenos, son duros estos Es un alien Si te lo dices Merta Dime tu mano Oh my god, finalmente No te lo dices 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 Oh, bueno, ya lo dices Porque me lo has puesto antes de que ni ganez Ah, bueno, ya lo dices Subus es una marca española Si hay gente que no es de España, mejor no sabe Bueno, son estos caramelos que son como pegajosos Estos son como Subus, sí ¡No! Papel Aquí un poco ¡Oh, Dios mío! Es como un Mahuam Es británico ¡Guau! ¡Está bien! ¡Mmm! ¡Está bien este! ¡Vamos a ver! ¡Esto es muy bueno! ¡Gracias! ¡Oh, qué asco! ¿En serio? Son ratolines de chocolate blanca ¡Venga, toma! Pero que dan un poco de grima ¡Ya! ¿Veis que es como un ratoncillo? ¡Está tremendo! ¡No te es asco, no! ¡Está buenísimo! ¡Tot, tot! ¡Mmm! No, mi chocolate blanco no me hace mucha gracia A mí tampoco, pero este sí ¡Oh! ¡Mmm! La textura es como súper crepo! ¡Está súper buena! ¿Esto un 10, eh? ¡Ay, no hemos... Bueno, todo estaba bueno hasta ahora! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Esto es una tira de estas típica, yo creo! ¡Oh, oh! El color me invita El color me invita El color me invita Es de lemon, pero está deshecha ¡Uh! ¡Pero esto huele a ambientador de lemon! Es súper fuerte el olor Huele a cuando limpia del baño del cine ¡Ah! ¿Estás? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está bueno! Sí, sabor de limón Me recuerda... Pero está un poco pegajoso, ¿no? Es que ya verás la boca ¡Fatal! Me he cogido un trocito súper chiquitito y... ¡Esto me engancho! ¡Uy, no! Este no me gusta O sea, está... Es muy... No Los demás son... ¡Jazzles! ¡Guay! ¿También es white chocolate? Bueno Es de la misma marca que los ratones ¡Aww! Somos así Son en plan puntitos de chocolate blanca con vintillas de colores Está rico ¡Sour! ¡With sour crystals! ¡Uh! ¡Probamos, va! Yo no veo aquí el... Sí, están por ahí, están por ahí ¿A qué sabe? A su gusto ¿Pero como picante? ¿Pero como picante? ¿Qué? No lo sé No lo sé... No, yo... No... Estoy dentro de un trozo muy grande ¡Escupé! De unicornio Se me llaman cereales ¿Qué pone? Rainbow drops Enseñalo Parece mentira que seas todavia... Estoy por comer, que no es desayuno Sí, es que huele a cereales ¿En serio? Un tono Está como ramoyado Ya... Pensaba que sería crunchy Ya... Parecen cereales Es raro A ver... Es como que lo muerdes y esperas... Y se deshacen ¡Escupé! 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 No, esto no me gusta tampoco Me he descartado Dame algo para quitarme el mal sabor No sé... La lengua es la lengua Otra No, no... Esta Ah, vale... Fini roller piece Oh, gracias Es que estoy así que me va a gustar antes de probarlo ¡Guau! Me he quedado Me gusta el... Es como... No sé... El punto ácido Que tienen esas... Sí, pero es como... Bueno, como las lenguas que tienen ese punto ácido Vale... Muy bueno, muy bueno Esta tremenda Esto es lo que aquí conocemos como petacetas Que son... Fizz whizz Que te petan la boca Son unos caramelos así... Arenosos Que te pones en la boca Y petan Es que a mí esto nunca me ha gustado mucho, eh ¡No! Bueno, es que... Hace el café ahí ¡Uh! ¡Muerde, muérdelo! Oh, es como que me suben aquí dentro Es petao, ¿no? A mí me gusta el petao Pero... No le noto sabor a strawberry, eh Sabe a petacetas Caramelo Caramelo, ¿no? Sí, no sé... Dulce Está bien Voy a limpiar la paleta con un trozo de lengua Eso no va a diente, eh Lo he pensado... Me parece que me haya roto un diente De estos... Me encantaban estos Tabletillas de... Píldoras No está buena No está buena Este no me ha gustado ¿Por qué? ¡Uh! No es... A mí sí A ver, es lila Lo que no sabría decir es de qué es No Tampoco No me gusta Prueba... Prueba el... Parma Bio Parma Bio ¡Venga! ¡Sabe a ambientador! ¡No, no! ¡A ambientador no! ¡Sabe a jabón! ¡No! ¡No, tío! ¿Por qué? ¡Oh, qué horror, qué horror, qué horror! ¡Dame un trozo de agua! Te lo juro Que sabe a jabón A mí no sé El jabón es el típico que tienen todas las abuelas en los cajones Para que huela bien la ropa ¡Ay! ¡Dato no for me! Lo del Superman, ¿qué es? Que me llama la atención Parece cigarros Esto se come todo Oye, ¿y la sticker dónde está? No hay sticker, nos han engañado Esto no sabía nada No, no, no sabía nada Me lo acorda, me lo acorda algo Pero si yo no le noto sabor de nada Pero no, no ¡Lex! Me voy a tomar un tubito de sidral Ahora está la mosca Esquerosa también Pero lo malo era que cuando Con los largos Se te llenaba de babas Ya Hacía un tapón Tenías que ir cortando para sacar las babas Qué recuerdos, eh No sé si se va igual, pero No No es como el nuestro Es importado Estoy en un punto de estos que no sé si me gusta o no Porque me está recordando un jarabe que me tomaba A mí no me gusta Vale, cogemos la nube Que ahí no vamos a poder fallar Dale Nos queda A ver, el whistle Can you blow my whistle? Ok He dexurado tu canción Es horrible esa canción, eh ¿Cómo? No lo sé Ah, es para chupar Buah, esto me encanta Es como los... ¿Eso será igual? Vale, pues una para cada una Esto es todo berry, yo creo Está bueno, me gusta Bueno, es que me voy a llenar Vale Se llama black... No, esto yo no lo pruebo, eh A mí no me va a gustar, pero pruébalo Pues es que parece mierda Es que será de regaliz Wow, a mí me encanta A mí no me gusta la regaliz Pero... Es un chicle Es un chicle Que no, que no es un chicle Se está deshaciendo Que no es un chicle Es un chicle Seguro Seguro Es el aceite A ver si se te está quedando negro Es que se me ha enganchado Toma, fruta Esto es lo mismo, pero... Uy, es rosa y amarillo Tengo la mitad aquí Bueno, ya... Para luego Mira la tía, se lo meto entero No me quiero llenar No me gusta Que no me hizo poco Vaya fail ¿No te gusta? Esto huele súper bien Pero es un job breaker Porque nos va a romper la mandíbula al morderlo, ¿no? Hay que chupar yo creo Tía, que esto es lo típico que... Ese te va para atrás Uff Yo no puedo morder esto, ¿eh? Me da mucha angustia cuando... ¿Pero qué hay? ¿Pero qué tiene? ¿Tienes hidral por dentro? ¿Estás sufriendo? ¿Quieres escupir? No Estoy concentrada Es que me va a dar para los dientes, ¿eh? Cuesta integrar la cáscara, que está súper dura, con el chicle ¿El chicle? Sí, sí, sí Me guardo luego Bueno, ahora vamos a probar lo que aquí conocemos como el fresquito Awww A mí me encantaba el fresquito Oh my god, mira cuánto Estos no andan con tonterías, ¿eh? American size No es El loli no es Uy, pero mira el mío Es como todo Oh my god Es muy... Hostia, es heavy Mira mis pelos de punta Voy a probar el orange No, no No me gusta ¿Y el cherry? A mí no me gusta el cherry No está bueno Uh, el cherry es como el fresquito ¿Verdad que sí? Chúpate el dedo ahí de peado Tiene muy poco sabor, ¿no? Otra... Pues que... Esto no... ¡Es de UK! ¿En serio? ¡Made en el UK! Esto es un chicle Mmm... Para hacer grandes burbujas Es despesa, pero es muy light, ¿no? Sí Mira... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se revientan? Te queda algo como pastosa Ham Ham Yo me voy a comer el azul Que si este es de banana, vomito Y es blanco, ¿no? ¿Es un chicle? Sí Estos son los típicos de meter 50 céntimos A ver si les queda mejor Vamos a hacer un poco de review general Porque la verdad es que ha sido bastante fail, ¿eh? Yo no me esperaba que fuera... Yo tampoco Tan, tan fail Este tipo de... Las dos que hemos probado Esta ni la hemos abierto De leche con... Fresa Y la verdad es que no de esto Pero... El tipo este que es como una... Lengua pastosilla No nos ha gustado nada Ni el sabor ni la textura No O sea, cero, ¿eh? Yo creo que es el que peor Luego hemos probado estos Que, sinceramente, nos esperábamos que fueran crujientes Y así como un... Pero parecen cereales O sea, de gusto Tampoco están malos Pero... Pero parecen cereales No es algo que yo me compraría No, exacto Los de dipear... Fail Fail también, o sea... Los dos Estos también que son... Parecen chicles Pero son como sugos O sea, es caramelo pastosillo Pero muy... Muy pastoso Y a mí no me ha gustado ninguno de los dos Este te ha gustado a ti A mí este porque a mí me gusta mucho el regaliz negro Pero tampoco mata A las tiras estas de sidral O sea, saben diferentes Sí Entonces... Pero no estaba malo tampoco Es que cuando... Tú tienes la idea de cómo vas a ver algo Y lo pruebas Y no sabe igual Es como que ya te decepciona Sí Estas... A mí... A mí me encantan las que venden aquí Están... Asquerosas De hecho, ésta directamente me sabe a jabón A mí me han gustado A mí no Por YouTube Este... Este estaba muy bueno Ah, este sí Y... Uy, dame uno La nube Bien Bien El petazote también bien ¿Qué más? Esto... Sí, lo de Haribo, tremendo Pero que esto... Es como aquí, está igual Pero rico Los lipsticks Esto está bueno también Estos dos... Los mejores, yo creo Estos dos nos han costado mucho Pero es que esto tampoco es chuche chuche Es chocolate Yo breaker no Diente breaker Porque... Ya, no, yo esto no podía ni mover Como una piedra, eh Mmm... No Ay, qué bueno que está el que me ha dado Este... Este no Y los chicles Esto... Es lo que decía Berta Que son como los de la máquina esa que le echas la monedilla y así te sale el chicle A mí sí, pero... Ya me ha matado mucho este ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Que... O sea... ¡Ay, miedo! Es que hasta la caja parece de tiza O sea, es que... Sí, es que parecen tizas y no sabe a nada Y pone que hay un... Perdón Que hay un sticker y no hay sticker Y no hay sticker Y es lo que decía, que no estuviera adentro, pero no Tío, es que parece tiza Pues nada, eso sería todo Después de este... Hashtag... Dramo Bueno... Bueno... Si tengamos que adivinar qué chuche es, porque eso puede ser divertido Sí, o también probando otro tipo de comida Chuches japonesas o... O snacks alados, que yo soy más... Exacto, no sé, dadnos ideas a ver qué os haría gracia ver Qué queremos, sí Y podemos probar Qué queréis Qué queréis Qué queréis que probemos Y nada, os dejaré ahí abajo en la cajita de información al link Por si os queréis comprar este pack Porque es de Amazon y está bastante bien, hay varios Sí, hay un montón Así que... Pues nada, eso ha sido todo por el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado mucho Dadle like Eso, ideas, sugerencias para nuevos vídeos abajo En los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!